Hola amigos familias y niños, aquí os traigo el video de la culebra de cogulla occidental. Un saludo, yo me llamo, Kalina. Jiji jijuas jiji jijuas, mido, entre 45 y 60 centímetros máximo, clase a la que pertenezco reptiles. Mi familia es colubridos. Genero, macroprotodon, especie brevis. Colores tengo varios soy gris y pardo negro, con muchas escamas. Me alimento de otros reptiles y vagartos y pequeños roedores. Soy venenosa, pero inofensiva a los seres humanos. Habito por la península ibérica zona centro y sur. Un saludo, Kalina. Jiji jijuas jiji jijuas. Más de la glacia. Gracias por ver el video.